Hey chicos, aquí en el centro de un nuevo video de gente, ¿cómo están? Bienvenidos, el día de hoy vamos a hablar sobre las recompensas gratis que se vendrán con la salida de Rocket League Antes que nada recuerden usar mi código de creador Ender98, de esta manera estás participando para un sorteo de ya sea dos skins de 1200 o un pase de batalla que tengo como 2400 pavos ahí que me están estormando Y que me gustaría pues dárselos a alguien o a varios para lo que alcance, así que simplemente usa el código de creador Ender98 y coméntame en el que ya lo estás usando Si envías una foto comprando algo tienes el doble chance de ganar, así que esperas y atentos este fin de semana que los sorteos serán en directo a las personas que den like y suscriban y usen el código, ¿ok? Pero basta de echar la sender, vamos a hablar de lo importante, ok, con la salida de Rocket League de manera gratuita pues Fortnite va a estar dando recompensas obviamente para pues los que jueguen Rocket League Ok, más o menos esta imagen como promocional que hay y podemos ver 4 o 6 recompensas y esta recompensa les diré cómo se hacen y qué hacer para ganar, ok Son, en teoría son 5 desafíos, ok Desafío 1 que se llama Llamas Start Your Engines Dice, desafío de Rocket League, juega un partido en línea en cualquier, en cualquier lista de partidos O sea, básicamente que juegues una partida en línea y te va a dar una antena Lama Flayer y un aerosol Rocket League, ¿ok? Desafío 2 Dice, gana un partido en línea en modo casual con la antena Llama Una recompensa de Rocket League te va a dar un adorno Top Lama Y recompensa de Fortnite te va a dar una estela Elo Se llama Helodata Drop Ok, pues es que esta es la recompensa en Fortnite y en Rocket League, ¿ok? Desafío en Rocket League Consigue 5 goles salvadas o asistencias con el adorno Llama Ok, en Rocket League te va a dar una Calcomunidad Lut Llama Octown Y en Fortnite te va a dar una pista de música de Rocket League, ¿ok? Desafío 4 Desafío de Rocket League, gana 5 partidos en línea en cualquier lista de partidos con la Calcomunidad Llama Recompensa de Rocket League te va a dar una rueda de llanta Y en Fortnite te va a dar un gesto de Rocket League, ¿ok? Y en el desafío 5 que se llama Lama Legend Desafío de Rocket League Si el MVP en cualquier partido O sea, si el MVP en cualquier partido en línea Con las ruedas Llama o Lama, como lo quieras ver En Rocket League te va a dar un autobús de combate Más antenas Globos Barrel Ruedas de autobús de combate Y un audio de moto al autobús de combate Y en Fortnite te va a dar una mochila Retro Octown RL Más variantes de estilo O sea, básicamente te va a dar este Una ala delta Te va a dar una mochila De un carro Te va a dar una estela que vas a caer Te va a dar un emote O, pues sí, este Un graffiti pues Y te va a dar una música al hacer estos desafíos O sea, que son bastante Recompensas bastante jugosas, ¿no? O sea, una mochila, una ala delta Y una estela al caer Así que eso está Y simplemente con el hecho de jugar Rocket League O sea, que Rocket League ya va a estar gratis Para los que ya tienen Rocket League van a decir No, es una estafa Yo la tenía y ahora va a estar gratis No se preocupen Para los que ya tienen Rocket League Antes les van a dar como recompensas extras Por ya haberlos tenido anteriormente Pero igual, este Estarán Estarán gratis para todas las personas Y al hacer estas recompensas Pues tendrán estos beneficios en Fortnite Y en Rocket League Así que Básicamente, gente Les quería dar Este Informe de esto Ya saben que subimos videos todos los días Informando cosas Hay alguna teoría ahí de Tony Stark Que va a regresar del cubo Que me gustaría hablar A ver si les gusta Pues díganme Y la hacemos mañana También hay algunos conceptos que hay por ahí Yo soy Ender Y nos vemos Hasta la siguiente Adiós